y aquí no mucho como que se llama eso el salgazo estamos como a dos semillas y estamos pasando por encima un salgazo ahí tenemos una cita por ahí a ver si cruzamos vamos casi parado acá en el medio del mar suavecito suavecito no tenemos ni hacha de viento ahora mismo de verdad que si me dejan sigo para venezuela no viro mary me perdiste me perdiste hoy